Bueno, vamos a continuar con el teórico de músculo les decía que estaba en esta lámina que es una fotografía que tomé de la última edición de ROS porque no la tenía en formato digital y que muestra un poco cómo ocurre el acortamiento molecular del sarcomen esto quiere representar lo que se ha dado de llamar el ciclo de los puestes transversales de actomiosina acá están representados los fundamentos delgados y cuando el músculo está relajado la tropomiosina impide los sitios de unión con la miocina sobre la actina cuando aumenta durante la estimulación nerviosa se libera calcio en el sarcoplasma que se une a la troponina a la que entonces actúa sobre la tropomiosina para exponer los sitios de unión de la miocina y se une la miocina al filamento delgado esto es lo que se llama la fase de adhesión que es la etapa inicial o pensemos como la etapa inicial del ciclo donde la cabeza de miocina está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento y el ATP está aún ausente en la segunda etapa que es la de separación la cabeza de la miocina se desacopla del filamento delgado el ATP se une a la cabeza de la miocina e induce cambios conformacionales que hace que se desprenda la flexión es la tercera etapa del ciclo y reinicia el motor de la miocina la cabeza de la miocina como resultado del hidrólisis del ATP asume su posición previa al golpe de la fuerza la generación es como un golpe de recuperación a veces esta etapa también se llama golpe de recuperación la generación de fuerza es la cuarta etapa del ciclo y la cabeza de miocina libera el fosfato inorgánico y se produce el golpe de fuerza bueno les quería recordar el tema este del acoplamiento, excitación, contracción les quiero recordar que cada una de estas fibras musculares de las que estamos hablando están inervadas por el axón de una neurona motora de una motoneurona que están en distintas localizaciones según el músculo que nosotros consideremos que se localiza en el sistema nervioso central y cada una de esos axones terminan en sinapsis especializadas que reciben el nombre de placa motora sobre cada una de estas fibras el estímulo recibido por la liberación de acetilcolina recibido en los receptores hace que el potencial de acción se propague por la membrana y también por los túbulos T eso determina la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y ese calcio se va a unir a la troponina y va a permitir liberar los espacios de unión con la miocina y que la actina se una y establecer esos ciclos que mencionábamos anteriormente acá les quiero mostrar una mejor imagen de la inervación de las fibras musculares por las terminaciones axonales fíjense este es un scanning donde el axón se ramifica y forma las placas neuromusculares en cada una de esas fibras una misma fibra puede inervar varias células en un músculo en particular ¿Cómo se forman esas prolongadas fibras multinucleadas que forman el músculo osteoesquelético? Bueno, en realidad se forma por la fusión de múltiples células madre que se han generado en el mesodermo y que se diferencian en células precursoras que se llaman mioblastos estos mioblastos proliferan se alinean y luego se fusionan y diferencian en una prolongada fibra multinucleada que es la fibra muscular que hemos descrito algunas de estas células madre quedan en la etapa adulta y que se ven como núcleos en la periferia de cada una de las células y que han dado a llamarse células satélites pero que son células con capacidad mioblástica que se localizan entre el sarcolema y la lámina basal y que pueden eventualmente participar en la recuperación o reparación frente al daño de este órgano vamos a agregar algunas palabras del tejido muscular estiado cardíaco sobre todo haciendo énfasis con las diferencias del esquelético ¿cuáles son las diferencias de estos músculos? si ustedes miran un preparado de micro con hemotoxilina y docina el músculo cardíaco consiste en células ramificadas que forman una red tridimensional acá hay una diferencia ahora no tenemos fibras multinucleadas sino que tenemos células únicas con un único núcleo que son muy ramificadas como ustedes ven aquí pero que establecen una estructura tipo fibra por uniones entre ellas ¿sí? tienen un tamaño entonces más acotado tiene una longitud de 80 micras y un diámetro de aproximadamente 15 con núcleos únicos y centrales y estas células les decía forman esa red porque están unidas entre sí por complejos de unión si ustedes ven la distribución de los núcleos no es periférica como veíamos en el músculo esquelético sino que en el corte transversal se ve perfectamente que los núcleos ocupan la porción central de las células estas células se unen entre sí por estructuras que han dado a llamarse discos intercalares para formar esas fibras y son estas estructuras que se ven marcadas lineales acá fíjense que se ve una estructura tipo fibra también se ven las expresiones pero cada tanto aparece esta línea como más coloreada ¿sí? de trayectos irregular incluso a veces parece que se cortan por eso a veces reciben el nombre de trazos escaleriformes estos son los discos intercalares que son la expresión de las uniones intercelulares y que a veces se ven con esta estructura como recortada y por eso se llaman al óptico trazos escaleriformes se ve mejor con algunas técnicas como la hematoximina férrica que si podemos tener clases alguna vez presenciales lo vamos a poder ver en el preparado y en el histoguide hay también si vemos esas estructuras que les mencionaba en la microscopía electrónica vemos que las células se unen acá vemos la extensión característica igualmente formada que veíamos en el estereo esquelético ¿verdad? la alternancia de las bandas oscuras con las vendas claras con las líneas zetas y en el extremo de las células aparece esta línea irregular bien electrondensa que se continúa por acá y luego por acá y luego por acá o sea que este sería el límite intercelular entre esta célula que está de este lado y esta que está desde el otro cada una de estas sería una fibrilla con los sarcómeros distribuidos de la misma manera que mencionamos para el esquelético si aumentamos aún más el aumento para ver mejor esta estructura vemos perfectamente la posición de las dos membranas plasmáticas y el espacio extracelular entre las células vecinas esto es la expresión de complejos de unión bastante específicos de tipo adherente y como son regiones irregulares se llaman fascias adherentes y donde se anclan ahí fíjense los filamentos finos de actina ¿ven? porque acá tengo la banda A y acá la banda I interrumpida se localiza esta unión intracelular entre lo que sería la línea Z ¿ven? acá hay línea Z acá hay línea Z y acá hay unión intercelular y acá pasa lo mismo línea Z línea Z y unión intercelular ¿vamos? otra de las diferencias que encontramos entre el músculo estriado esquelético y el cardíaco es la distribución de su retículo endoplasmico liso en este caso si bien es una red rodeando a las fibrillas que son de forma mucho más irregular no están tan definidas como la del estriado esquelético esta red de retículo endoplasmico liso simplemente hace una única cisterna ¿sí? no es una estructura doble como veíamos en el estriado esquelético sino que hace una única cisterna que contacta en algún sector al tubulo T que sigue siendo de la misma manera esta invaginación del sarcolema hacia el citoplasma celular y eso si lo vemos en el microscopio electrónico se ve bien fíjense que acá está el tubulo T delgadito igual perdón igual al que veíamos en el esquelético y acá una única dilatación del retículo sarcoplasmico y por esa razón como solo vemos dos estructuras nos faltaría la del otro lado del esquelético decimos que forman díadas estas estructuras en el músculo cardíaco dentro del estrés cardíaco vamos a encontrar dos modalidades de las células las células que hemos descrito hasta ahora que están cargadas de miofibrillas es lo que conocemos como el miocardio ¿no? contractil o inespecífico porque está dedicado únicamente a la contracción pero como este es un tejido particular y que la excitación contracción no ocurre de la misma manera que el esquelético sino que tiene automatismo hay una porción de las células del tejido que está dedicada a marcar la contracción de este órgano y ese es lo que conocemos como el miocardio de conducción específico y que en este preparado que está acá con hematoxilina se ven estas son las fibras cortadas transversalmente del miocardio en específico bien coloreadas porque están cargadas de miofibrillas y en cambio aparecen estas fibras más dilatadas que tienen un muy bajo contenido de la fibra de fibrillas por eso es que se ven tan pálidas y que corresponden al miocardio de conducción específico son fibras musculares modificadas que tienen una morfología cilíndrica y a veces están ramificadas pero tienen un mayor diámetro que el miocardio de conducción ¿cómo se regula entonces la contracción del miocardio? es una contracción propia miógena automática ¿verdad? y está controlada por este sistema de marcapasos que lo forman los haces de fibras de miocardio de conducción la contracción a su vez puede estar regulada por el sistema nervioso vegetativo y por la regulación normal bueno y en último lugar vamos a hablar un poquito del tejido muscular liso ahora sí no tenemos estriación está conformado por fibras fusiformes que no tienen estriación tienen un núcleo único central como ustedes ven acá se ven cortes transversales y longitudinales de regiones con tejido muscular liso son fibras fusiformes que tienen un único núcleo y acá en el corte transversal lo pueden identificar bien ¿verdad? el tamaño es variable aunque generalmente tienen un mayor diámetro que el contractil y hay una matriz extracelular también que rodea a cada fibra y que es similar a la anamina basal como ven acá es un mayor aumento de estos mismos que les decía ven como los núcleos se ven bien centrales como el diámetro de las fibras es mucho menor acá en esta imagen el diámetro va entre 0,2 a 2 micras y de una longitud de 20 a 200 micras si las vemos al microscopio electrónico vemos que la mayor parte del citoplasma está ocupado por miofibrillas también que ahora vamos a ver que tiene una estructura particular el núcleo central y en las regiones en ambos extremos de núcleos donde se disponen el resto de los organeles que son mitocondrias y perfiles de reticuloloplasmico liso si vemos a mayor aumento en corte transversal la región de los filamentos van a ver que los filamentos se organizan de manera muy regulada y aparecen estas estructuras densas que se llaman cuerpos densos que ahora vamos a ver que es donde se anclan los filamentos delgados el mecanismo de contracción del músculo liso si bien esencialmente es el mismo que el esquelético en el sentido de que es desplazamiento de filamentos de actina sobre miocina como se representan acá los filamentos en verde y la miocina en rosado estos en realidad no están distribuidos en forma de sarcómero sino como una verdadera red que abarca a toda la célula y que tienen puntos de contacto con la membrana plasmática como se señala acá y estos extremos densos donde se cruza esta red filamentosa este cuerpo denso oficia de lo que sería la línea Z del sarcómero tradicional que es donde se anclan los filamentos de actina y que oficia de centro de tensión para la contracción y cuando se desplaza un filamento sobre el otro acorta la célula en casi todas sus dimensiones como ocurre en el esquema de esta zona el mecanismo de contracción del músculo liso es algo particular y depende como les decía de la función hormonal porque hay receptores que liberan calcio y que bueno son los que determinan la contracción con mecanismos bastante similares a los que ocurre en el estriado filial al final en la última lámina les quiero mostrar este cuadro comparativo de los tres tipos de tejido muscular porque está bueno que lo tengan para recordar y para repasar les pido por favor que pongan énfasis en estudiar el acoplamiento excitación con contracción que lo van a seguir mirando con los compañeros de biofísica y bueno les retomo los objetivos de aprendizaje creo que hemos contemplado lo que nos habíamos propuesto al principio de la clase esta es la bibliografía recomendada miren por favor el histoguide más en estos momentos en que no tenemos posibilidad de tener clases presenciales y bueno y en los eventos de Zoom seguiremos discutiendo si les quedaron dudas o comentarios las ¿sabes? Gracias.